El bello país enleído, y su hermosa ciudad capitán, cuyas calles gloriosas han llorado, y de jaspe su moro eterno. Por el río las aguas de vida, fluyen con verena y claridad. Más en cuanto a toda su gloria, no se ha dicho aún la mitad. No se ha dicho aún la mitad de la santa ciudad tan gloriosa. No se ha dicho aún la mitad, leí de aquellas mansiones que el maestro fue a preparar. No los santos de aquí fueron fieles, vamos siempre y jamás a gozar. No habrá muerte y dolor ni pecado, sino reina la inmortalidad. Más en cuanto a toda su gloria, no se ha dicho aún la mitad. No se ha dicho aún la mitad, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad. De la santa ciudad tan gloriosa, no se ha dicho aún la mitad.